No me animé a saltar con tu pará Caídas estoy sudando Tu nuevo colchón pintando Tu parás sin color Me quedan dos historias Ya sea la primera No te importa No te importa Me deshace dos en mi mano Vas a conmigo pisar el barro Hola, te quiero ver Adiós, te lo llamo 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.